Con la coherencia de siempre, la senadora María Fernanda Cal habla sobre los acuerdos de La Habana y las consecuencias que él detiene sobre nuestro país, no a la impunidad. El Senado debe entender que lo que se pone en riesgo no es el acuerdo de paz, es la estabilidad institucional del país. Hay países que firman acuerdos y después quedan atrapados por la telaraña de lo que los acuerdos significaron. No volvamos a Colombia, lo que ha pasado en países como Guatemala, que están destrozados institucionalmente. Para allá vamos. Esto no significa que no estemos de acuerdo en lograr una negociación, pero no una negociación donde quedemos atrapados a las bases. ¿Cómo es posible que el proceso de extradición se vea completamente limitado a las decisiones de la jurisdicción especial? Eso no fue lo que discutimos aquí. Además de que le dieron a la JEP la potestad de pedir pruebas que no estaba así cuando nosotros pasamos la ley reglamentaria, nos metieron en el mico de que quien ofrezca verdad. ¡Qué gran mentira! O sea, que quien ofrezca verdad y este pedido de extradición queda libre, tranqueando, asesinando, mientras en algún momento proceda la JEP. Me parece grave también ese conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y este inquietito de la JEP. Porque está alguien del inquieto, pero como venía a ser de la lista de las FARC, la competencia no es de la Fiscalía, sino nuevamente de la JEP. Es lo que está pasando, ojo, con Santrich y con dos narcotraficantes más.